Hola y bienvenidos nuevamente a esta su clase de inglés. Hello, welcome back to this English Night for You. Yo soy Fabiola Valle de Humaña, maestra de inglés del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Área de comunicación, campo de conocimiento, inglés. Reading Comprehension. El día de hoy vamos a tener una lectura comprensiva. Grado noveno, miércoles 23 de septiembre del 2020. Las expectativas de logro son comprender la siguiente lectura. Los contenidos son la lectura comprensiva y la revisión de la tarea del día de ayer. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos la tarea del día de ayer en la cual había que completar las oraciones utilizando should o should have o shouldn't. La número uno, tenemos should have accepted. Además de eso, agregar el verbo que aparece dentro del paréntesis. Número dos, you should not allow mobile phones in the classroom. Número tres, es una pregunta, por eso inicia con should. We have admitted that we should. They shouldn't have left work early yesterday. Muy bien, vamos a seguir ahora con la lectura comprensiva. Space Exploration Voyagers 1 y 2. Es la lectura del día de hoy, Exploración Espacial Viajeros 1 y 2. The Voyagers 1 and 2 Spraycraft left Earth in 1977 on a five-year mission. Their mission was to reach Jupiter and Saturn and send information back to Earth about them. Los viajeros 1 y 2, las naves espaciales viajeros 1 y 2, dejaron la Tierra en 1977 en una misión de cinco años. Su misión fue llegar a Júpiter y Saturno y enviar información nuevamente a la Tierra. Júpiter y Saturno son los planetas más grandes en el Sistema Solar. En 1981, they finished their mission, but they kept going. Scientists decided to plan a longer trip for them. They will travel even further until they reached Uranus and Neptune. En 1981, ellos finalizaron su misión, pero siguieron adelante. Los científicos decidieron hacer un, planearon un viaje más largo, en el cual ellos viajarían más lejos hasta que llegaran a Uranus y Neptuno. Voyagers 1 y 2 son muy eficientes. Los viajeros 1 y 2 son muy eficientes. Fueron construidos sin ninguna parte movible. Utilizaron un elemento, un elemento llamado plutonio para crear en la gasolina. Ellos tienen cada uno un galón de gasolina. Ellos fueron creados para trabajar o funcionar en equivalentes radioactivos de 30,000 millas por ambientes. Los gigantes, los gigantes, Júpiter, Saturno, Uranus y Neptuno son muy radioactivos. Los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Uranus y Neptuno son lugares muy radioactivos. Hasta ahora, los viajeros 1 y 2 han enviado información de vuelta a la Tierra de más lejos que cualquier otra espacial. Los viajeros 1 y 2 han enviado información de la Tierra de más lejos que cualquier otra nave espacial. Los científicos han aprendido acerca de las atmósferas interiores y los anillos de gas de las estrellas gigantes. Ellos también han aprendido acerca de las lunas de estas estrellas. Los científicos piensan que ellos seguirán enviando información o recibiendo información de los viajeros 1 y 2 hasta el año 2020. Hasta ese tiempo, el poder de los viajeros 1 y 2 no será lo suficientemente fuerte para enviar más información de nuevo a la Tierra. Entonces, esta es la lectura comprensiva del día de hoy. A continuación, vamos a hacer una serie de preguntas para contestar. Tenemos la número 1, circle the correct answer. Tenemos que encerrar la respuesta correcta. Número 1, what are the judges 1 and 2? ¿Qué son los viajeros 1 y 2? Letter A, moons, luna. B, planets, planetas. C, spacecraft, naves espaciales o artefactos espaciales. The information. ¿Cuál sería la opción correcta? A, B, C o D. Muy bien, letter C, spacecraft. Número 2, the largest planets in the solar system. ¿Cuáles son los planetas más grandes en el sistema solar? A, Neptune and Jupiter. B, Neptune and Saturn. C, Jupiter and Saturn. Or D, Uranus and Saturn. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción correcta? Letter C, Jupiter and Saturn. Número 3, número 3. What do spacecraft use for full? ¿Qué es lo que utilizan las naves espaciales? En este caso, como combustible. Letter A, plutonium. B, gasoline. C, space. O D, nitrogen. Tenemos letra A, plutonio. B, gasolina. C, espacio. O D, nitrógeno. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Muy bien, letter A, plutonium. Número 4. What happened in 1981? ¿Qué pasó en 1981? Letter A, the villagers started their mission. Los viajeros iniciaron su misión. B, the villagers finished their mission. Los viajeros finalizaron su misión. C, the villagers reached Jupiter and Saturn. Los viajeros llegaron a Jupiter y Saturno. O D, the villagers reached Uranus and Neptune. O letra D, los viajeros llegaron hasta Uranus y Neptuno. ¿Cuál creen que sea ustedes la respuesta correcta? A, B, C o D. Letra B, la letra B. The villagers finished their mission. Número 5. Information for the villagers will come. La información sobre los viajeros vendrá hasta, until 2010, 2015, 2020, or forever. ¿Cuándo va a llegar la información de los viajeros hacia la Tierra? ¿Hasta qué año? Letter C, muy bien. La letra C, until 2020. O sea, hasta este año estaría llegando información de los viajeros hacia la Tierra. Número 2. En el ejercicio número 2 vamos a encerrar siempre las respuestas correctas. A mission is a, ¿qué es una misión? O una misión sería A, job or occupation, un trabajo o ocupación. B, trip or outing, un viaje o una salida. C, plan or goal, la letra C, un plan o un goal. Número, la letra D, la letra D, moon, luna. O la e-idea, una idea. ¿Cuál sería la opción correcta? A trip or an outing. Una misión sería un viaje o una salida. Número 2. Another way to say efficient is, otra forma de ser eficiente o de decir eficiente es, A, productive without wasting much. Productivo, sin gastar mucho. Radioactive and dangerous, radioactivo y peligroso. C, very informative, muy informativo. O letter D, very large, muy largo. ¿Cuál sería la opción correcta? A, B, C o D. Letter A, productive without wasting much. Muy bien. Número 3. What is the best synonym for decay? ¿Cuál es el mejor sinónimo para decay? A, fool. B, rings. C, breakdown or the environment. ¿Cuál creen que ustedes que sea la opción correcta? Letra A, B, C o D. Letter C, breakdown. Muy bien. Número 4. What does equivalent mean? ¿Qué significa equivalente o equivalent? A, something that is of different value. Algo que es de valor diferente o de diferente valor. B, something that is of similar value. Algo que es de un valor similar. C, something of value. La letra C, algo de valor. O letter D, something that has little of no value. O algo que tiene algo o poco o nada de valor. ¿Cuál creen que ustedes sea la respuesta correcta? Letter B, something that is of similar value. Algo que es de un valor similar. Porque cuando estamos hablando de equivalent, algo con equivalencia. Number 5 and last, la número 5 y última. Environment R, ¿qué son los ambientes? Parts. Letter A, parts. B, ideas. C, giants. Or D, places. ¿Cuál creen que ustedes sean la correcta? Partes, ideas, gigantes, lugares. La letra correcta sería la? D, places. Muy bien. Lugares. Para verificar lo aprendido, ustedes van a resolver en el cuaderno de anotaciones lo siguiente. Van a traducir la lectura al español. Como ustedes saben, nosotros los queremos estudiando en casa, tomando todas las medidas de bioseguridad posible. Así que, stay home, stay safe. See you next week for a new English class. Nos vemos la siguiente semana para una clase más de inglés. Y así como ustedes pueden encontrar en el cuaderno de anotaciones. Desde el documented 1942´s administrations que estarán más de los симplayphone. Y ya a diferencia spike en el clínio.